Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Mi nombre es Teresa y un día más estamos aquí en nuestra cita. Antes de comenzar la lectura, tengo un mensaje para ti de los ángeles. Relación. Tu principal relación tiene que ver contigo mismo y con Dios. De ella provienen todas las demás. Para atraer, sanar o equilibrar una relación, acepta el amor y la protección de tu creador. Al sentirte seguro y profundamente amado, tus otras relaciones prosperarán y se embellecerán. Bonito mensaje. Nos quedamos con este mensaje. Y ahora arrancamos tu lectura con trabajo y economía. Bueno, pues mira, te vas a ver con mucho poder, con mucho poder, con poder de decidir, con poder sobre otras personas. Tú vas a decidir lo que tienen que hacer otras personas o bien de compañeros o tu equipo o algo por el estilo. Tienes mucha inteligencia y mucha sabiduría y te sabes mover muy bien en el mundo de los negocios. Vas a hacer algunas inversiones que van a ser muy productivas para ti, bastante productivas. Algunos estáis con algún tipo de ventas, de compras y son operaciones muy importantes y que van a salir muy bien. A muchos os van a presentar algunos retos que van a ser muy favorables para vosotros. Una colaboración. Aquí sale una colaboración bastante importante que estás esperando que te den una contestación, una resolución y eso te llega favorablemente. Se está estudiando el proyecto, un proyecto que algunos habéis enviado. Se están estudiando esos proyectos porque la decisión depende de otras personas y ahí no puedes hacer nada. Pero sí que hay empezar, empezar cosas, nuevas actividades, nuevas, diferentes, muchas actividades, muchas actividades. Bastantes diría yo. Algunos vais a iros del sitio donde estáis porque os habéis cansado, porque ya no queréis. Vais a tomar esa decisión de marcharos porque no queréis continuar en ese sitio porque os sentís. Como manipulados y como que estáis en una jaula, encerrados y no os apetece estar donde estáis, vais a tomar la decisión de marchar de ese sitio. Pero el trabajo no falta, ¿eh? No va a faltar el trabajo. Bueno, vamos a seguir ahora con las personas que ahora mismo estáis en una relación de pareja. Una unión muy bonita, una unión que cada vez se va a hacer más fuerte, más sólida. Y además viene viaje, viene viaje, aunque te parezca que la relación no avanza como a ti te gustaría. La relación está sólida, la relación está fuerte. Esa persona tiene sentimientos de amor hacia ti. Te ama profundamente, aunque no te lo diga porque es una persona que no expresa sus sentimientos. No es de decirlos, pero hay un amor inmenso por parte de los dos. Cuidado con algunas personas que pueden estar en vuestro entorno, cerca de vosotros, en vuestra casa. Que, digamos, producen desequilibrio, en una palabra, desequilibrio. Hay que dejar de lado un poquito a estas personas, ¿eh? Si son familiares, si son amistades o algo, pero están muy cerca de vuestro entorno, ¿eh? Y estas personas pueden traer alguna complicación que otra. Lo que pasa es que vais a estar en una relación sólida y no va a haber ningún tipo de problema. Pero mejor que se solucione estos inconvenientes con estas personas. Porque siempre crean malos entendidos. Y hasta que se aclaran los malos entendidos, pues hay una situación incómoda. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a continuar con personas que no tenéis una relación. Pues vas a hacer un cambio. Un cambio de sitio, un cambio de casa, un cambio. Bien, este cambio es muy importante para ti. Demasiado importante, porque además este cambio lo vas a hacer con otra persona. Lo vas a hacer con una persona que llega a tu vida. Y es que este cambio... Es muy... Está muy próximo, ¿eh? Está muy próximo. O porque vais a compartir casa. O empezáis compartiendo casa o algo. Pero... Lo vas a hacer con otra persona, ese cambio de casa. Te viene viaje. Te viene viaje. Viaje. ¡Wow! Se va a iniciar una relación muy tierna. Muy tierna, muy amorosa. Muy cálida, muy entrañable. Sí, sí, no te quepa la menor duda. No te quepa la menor duda. No te quepa la menor duda. Empiezan a florecer los sentimientos poco a poco. Lo que es una amistad va a convertirse en una relación de pareja muy, muy pronto. Es como que vais a sentir la... Esa energía como que os conocéis de toda la vida, ¿eh? Bueno, pues esta es tu lectura en el día de hoy. No te olvides suscribirte. Bendiciones y te dejo toda mi paz.